El portafolio es una estrategia de evaluación que posibilita la recopilación argumentada de diversos trabajos elaborados a lo largo de una situación de enseñanza y aprendizaje. A partir de los saberes puestos a disposición en el aula y vinculados a los contenidos, interacciones, contexto, entre otros, cuanto más rico sea ese proceso, mejor será la interpelación que se le haga a las y los estudiantes que están aprendiendo. Facilita reconocer los distintos tipos de aprendizaje que se van produciendo a lo largo de una propuesta formativa, como en el caso del trabajo por proyectos, poniendo en juego alternativas creativas que favorecen la autonomía de los y las estudiantes. El uso del portafolio posibilita el reconocimiento, tanto del proceso como del producto final, de lo que se va realizando en diversas situaciones de enseñanza, fomentando el papel activo del estudiante en la construcción del conocimiento y el del docente como mediador y propiciador en dicha construcción. Cada trabajo forma un folio y cada folio ha sido confeccionado, revisado, actualizado y corregido con sugerencias para la mejora por parte del o la docente. Este registro permite construir una interpretación de los aprendizajes, visualizar el progreso o desarrollo a través de las evidencias, a la vez que proporciona oportunidades para que los estudiantes puedan autoevaluar su propia trayectoria de aprendizaje. Una de las ventajas de esta estrategia de evaluación es la posibilidad de incluir textos de diversos formatos y lenguajes, audio, imágenes, textos, gráficos, etc. Por ejemplo, podemos usar el portafolio para presentar trabajos que reconstruyen biografías, presenten una carta, un ensayo, el análisis de una fuente, la representación pictórica de la época estudiada, la confección de un guión, entrevistas y de su análisis, producciones de autorreflexión, entre otros. De este modo, es posible usar el portafolio para presentar trabajos elaborados en distintas situaciones de enseñanza, en torno a ciertos tipos de conocimientos y al desarrollo de ciertas secuencias de trabajo didáctico vinculado a un tema o proyecto específico para la enseñanza. Los portafolios pueden confeccionarse durante un tiempo breve o durante un tiempo considerable. También pueden presentarse de forma física o virtual. Como forma de enseñanza, permite que al momento de construir una interpretación de los aprendizajes, el docente pueda tener una mirada más amplia y heterogénea sobre las distintas cosas que se pueden realizar con el conocimiento. En síntesis, el portafolio es un dispositivo que permite a las y los estudiantes volver sobre sus propias producciones, reconocer distintas cuestiones o reflexiones que han ido realizando en otros momentos en torno a determinados conocimientos. Es por esta razón una excelente muestra del proceso de construcción de un aprendizaje. En este sentido, es importante que los estudiantes comprendan desde un primer momento qué implicaciones va a tener el seguimiento continuo de los aprendizajes. El docente debería comenzar por ofrecer una explicación sobre qué son los portafolios, qué se pretende conseguir, qué les va a aportar y cómo los van a realizar. Como así también, cuáles serán los criterios para evaluarlo. Finalmente, tengamos en cuenta que el valor pedagógico de las prácticas evaluativas se inscribe en su integración en los procesos de enseñar y de aprender, en la construcción de valoraciones de retroalimentación, es decir, que es parte de un proceso de construcción de conocimiento, en donde los criterios de evaluación resultan de decisiones pedagógicas. Uno de los instrumentos posibles al que podemos recurrir es la rúbrica, con el sentido de evaluar formativamente todo el proceso. Te invitamos a ver también la cápsula sobre rúbricas.